Hola amigos, soy Magdalena Sánchez Blesa. Ya conocéis toda mi trayectoria poética. De vez en cuando recito algún poema en Facebook para vosotros. Hoy he querido elegir estas instrucciones a mis hijos, que también lo tenéis en Youtube. Pero lo voy a recitar yo. Y con él quiero deciros, con este mensaje, que voy a sacar un cuarto libro que se llamará Manual para mis hijos. Este será uno de los poemas que va a incluir. Y que con este libro pretenderé siempre que el mundo vaya un poquito mejor. Solo un poquito, pero por la parte que me toque, que vaya un poquito mejor. Jamás un conato de daros la vuelta. Jamás una huida, por muchos que sea. Jamás ningún miedo. Y si acaso os diera, jamás os lo note. Que no se den cuenta. Jamás un me rindo si no tenéis fuerzas. Aunque fuese a gatas, llegad a la meta. Que nadie os acuse, miradme a la cara. Que nadie os acuse de dejar a medias un sueño imposible. Si es que los hubiera. Yo no los conozco. Y mira que llevo yo sueños a cuestas. Jamás. Y os lo digo como una sentencia. Miradme a la cara. Jamás en la vida paséis por el lado de cualquier persona sin una sonrisa. No hay nadie en el mundo que no la merezca. Hacedle la vida más fácil. Miradme. A cada ser vivo que habite la tierra. Jamás se os olvide que en el mundo hay guerra por pasar de largo sin gloria ni pena delante de un hombre. Y no preguntarnos qué sueño le inquieta. Qué historia le empuja. Qué pena lo envuelve. Qué miedo lo para. Qué madre lo tuvo. Qué abrazo le falta. Qué rabia le ronda. O qué envidia lo apresa. Jamás. Y os lo digo faltándome fuerzas. Si el mundo se para os quedéis sentados viendo la manera de que otro lo empuje. Remangaos el alma. Sed palanca y rueda. Tirad de la vida vuestra y de quien sea. Que os falte camino. Perder la pelea contra los enanos. No sed los primeros. Que os ganen los hombres que no tienen piernas. No sabedlo todo. Dejad que contesten los que menos sepan. Las manos bien grandes. Las puertas abiertas. Anjos los abrazos. Anjos los abrazos. Fuera las fronteras. Hablad un idioma claro. Que se entienda. Si estrecháis la mano. Si estrecháis la mano. Hacedlo con fuerza. Mirando a los ojos. Dejando una huella. Prestad vuestra vida. Regaladla entera. Que a nadie le falte ni una gota de ella. Cantad. Cantad. Que cantando la vida es más bella. Y jamás. Os hablo desde donde nazca. El último soplo de vida que tenga. Jamás una huida. Por muchos que sea.